Otro fin de semana repleto de violencia en Santa Fe, otro fin de semana repleto de números horribles, etc. En el medio, Indiana lo contaba hoy bien temprano, hubo cambios o anuncios de cambios en la policía de Santa Fe. Hay un comportamiento desde el ministerio en búsqueda de hacer cambios en las jefaturas de policía como para decir que se está haciendo algo, pero lo cierto es que la calle sigue siendo tierra de nadie. Y otra vez el ministro de Seguridad volvió a hablar y sigue haciendo declaraciones provocativas, etc., como si él no tuviese nada que ver con lo que está pasando. Pero el problema es que este muchacho Zahín ya no está observado o en todo caso objetado por la falta de políticas, sino que en dos semanas aparecieron dos hechos que hablan claramente de actividades corruptas. Dos acciones del propio Zahín que lo ponen en el foco de la mala administración de los recursos del Estado, del direccionamiento de los recursos del Estado y del aprovechamiento de su condición de ministro en un estado de emergencia para, permítanme decirlo con todas las letras, desviar dinero, direccionar dinero hacia algunas empresas favoreciéndolas en perjuicio de otras. Hace no muchos días, ahora una semana hablamos con el diputado Cándido que nos contaba lo que estaba pasando con las armas. Las armas eran una, o son en todo caso, un escándalo porque Zahín intentó comprar armas a una empresa particular de Israel dejando de lado a todas las demás oferentes armando un pliego de condiciones que era copiado del volante de venta de armas de esta empresa. Pero ahora apareció otra cosa aún más grave o en todo caso tan grave como esa que fue la decisión del ministro de Seguridad de armar un pliego, escuchen esto, de armar un pliego para comprar motos que es una cosa que uno podría decir che, las motos se compran en cualquier lado o en todo caso las motos son un vehículo que se podría comprar en cualquier empresa. No, otra vez, otra vez aparece en el panorama del ministro de Seguridad una preadjudicación del Departamento de Logística de la Policía a una empresa en particular diciendo que era razonable el costo y era acorde a los valores del mercado y el Tribunal de Cuentas que es el órgano de contralor del Poder Ejecutivo lo tiene para analizar y advierte otra vez que del pliego de bases y condiciones se organizan ítems, 105 motocicletas de patrullaje, 105 motocicletas para patrullaje equipadas con casco, 28 motocicletas para patrullaje equipadas con VHF y casco, 22 motocicletas para patrullaje y todas ellas, según el pliego, responden a las condiciones de lo que fabrica una empresa en particular de Venado Tuerto. De las cuatro categorías, la primera es la que se corresponde con los vehículos usados para el patrullaje de policía en los centros urbanos. Tradicionalmente el modelo en adquirido era la Honda Tornado, un producto que a lo largo de los últimos 10 años fue provisto por diferentes empresas. Pero después aparece un cuadro con la cantidad de motocicletas y siempre al menos hubo dos oferentes que participaron de la compulsa. En cambio, lo que propone el ministro de Seguridad es que lo compre una sola empresa. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en las especificaciones técnicas en las que se pasa a exigir un motor refrigerado por aire a uno con refrigeración líquida y se incluye un máximo de potencia de 30 a 10.000 RPM, según consta en el pliego. Según le explicaron a Rosario 3, encausan todo a un modelo en especial. ¿Cuál es la moto? La Triax 250, que produce Corben en su planta de Venado Tuerto. Repito, ¿cuál es la moto que responde exclusivamente a todas esas condiciones? La Triax 250, que responde que se produce en Corben en Venado Tuerto. No hay forma de competir para las otras empresas. ¿Se entiende, no? No hay forma de que las otras empresas consigan la misma moto. O sea, es el segundo pliego que el ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, está armando a favor de una empresa en particular. ¿Con qué? Con nuestra guita. ¿Con qué? Con la discrecionalidad que le permite la ley de emergencia. Y todo esto genera que la observación del Tribunal de Cuentas, la observación del Departamento de Compra, o como ocurrió en el caso de las armas, la observación de la justicia, le impida avanzar en la licitación. Y de ese modo tenemos una demora. ¿Por qué? Porque es irregular la licitación. Ahora el ministro pide más tiempo para aclarar las causas que motivaron las modificaciones técnicas en los pliegos. Pero la verdad, más allá de que los valores se ajusten o no a mercado, no es lo que importa acá, lo que tiene que prevalecer es un criterio de transparencia. Y lo que tiene que prevalecer es que no sea una sola empresa la que participe, sino varias, para que haya una compulsa de precios y seamos beneficiados. Pero es la segunda compra que es ahí nace, la tercera en realidad, porque la primera la denunciamos nosotros que fue la compra directa de los patrulleros en una concesionaria de Santa Fe. Ustedes se acuerdan, lo hicimos público nosotros, hace casi ocho meses, que compraron los vehículos directamente a un concesionario de Santa Fe. Y ahora dos compras más con irregularidades en los pliegos. O con direccionamientos en los pliegos. O sea, Zahín está haciendo negocios con nuestra guita. Permítanme decirlo, porque lo que está haciendo es direccionando todo a empresas. Que permítanme decirlo, yo tengo el derecho como ciudadano a pensar que recibe una devolución de esas empresas. porque seamos justos y seamos sensatos. Nadie direcciona a favor de una empresa porque considera que esa empresa es buena, que es la mejor. Lo hace porque evidentemente hay un acuerdo previo. Y en el acuerdo previo hay algunas condiciones. Ya se me han dicho, ahora te voy a meter una querella porque estás diciendo que hubo una coima. Mirá, en principio lo que tenés que hacer más que meter una querella a mí es ser más transparente con la cosa pública. Porque tu obligación es que lo que compres esté comprado en las condiciones que estipula la ley. No puede ser que en dos semanas nos enteremos que Sainz quiso hacer dos negocios. Y después el tipo se llena la boca hablando de la oposición, mete, escucha, cuestiona a los senadores. El tipo está en la gran pelea pero por abajo está haciendo negocios inescrupulosos. O sea, el tipo que se pasa la vida hablando del delito, la política, no para de ponerse bajo la sospecha de estar delinquiendo. Porque, discúlpenme, no es otra cosa que delinquir, malversar las licitaciones públicas. Es delinquir. ¿Qué me va a decir Sainz? No, porque la fábrica esta de motos es la mejor. ¿Y quién sos vos para decirme que sos la mejor? ¿Desde cuándo alguien dice esta empresa es la mejor? ¿Desde cuándo alguien dice vamos a comprar estas armas porque son mejores y no dejemos competir al resto? ¿Por qué? Si en cualquier proceso, en cualquier estado, lo mínimo es compulsar precios para que otros tengan oportunidades. Acá no, el señor direcciona. Y lo peor es que se lo frenan los propios organismos de control del estado. O sea, ni siquiera convence a los propios. Son negocios claramente dirigidos por él beneficiarios de sus propias decisiones. Entonces, ya no cabe solamente cuestionarle la cantidad de muertos, la ausencia de un plan de seguridad, el cambio permanente de titulares de unidades regionales que denotan la ausencia de plan, la ausencia de coordinación, la falta de trabajo colectivo, la organización con la policía. No, no, no. Además, hay que empezar a cuestionarle el nivel de corrupción porque esto no es otra cosa que corrupción. Direccionar licitaciones es corrupción. Y a esta altura, ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero a esta altura, muchachos, no hay ninguna explicación para que el gobernador lo sostenga Zahín. O comparte las decisiones, o comparte las decisiones de Zahín y resulta beneficiario de esas decisiones. O hay aspectos del conocimiento de Zahín, del que vamos a hablar un ratito con un senador provincial, que lo tiene apretado al gobernador y no está bueno que un ministro lo tenga apretado al gobernador. Porque, vamos a ser francos, si el ministro de seguridad sigue siendo ministro porque tiene información del gobernador que no podría hacerse pública porque lo complicaría, pongamos un ejemplo, no está bueno que eso ocurra, que tengamos un ministro que se sostiene a base de extorsión. Ahora van a venir todos los defensores a ir a decir, bueno, pero tiene un discurso progresista y tiene un plan superador. Nada, muchachos, ni un plan superador ni plan de nada. Hace un año y tres meses que está, lo único que hay en Santa Fe es muertes, desolaciones, violencia, es cada vez más dificultades. Sacaron al jefe del servicio penitenciario y cada vez hay más problemas en las comisarías con los presos, se fugan. Nada le sale bien, nada hacen bien. Nada hacen bien y no hay cambios en las unidades regionales que valgan porque un jefe de unidad regional tiene que tener tiempo para organizar y tiempo para mandar y planificar y vos si estás cambiando cada 15 días o jefe de unidades regionales es porque no tenés la más remota idea de lo que estás haciendo. Punto uno. Y punto dos, ya no hablamos solamente de eso. Hablamos además que desde el ministerio se están manipulando licitaciones para hacer negocios. Entonces, lo digo por enésima vez, ¿por qué lo sostiene Perotti? ¿Por qué? ¿Por qué? No te soluciona el tema de la violencia, no te soluciona el tema de la inseguridad, tenés un quilombo insuperable con la policía, tenés a una sociedad reclamándote la salida del ministro porque evidentemente no ha dado ninguna solución y además corrompe, corrompe, ¿de qué hablamos? Sabrá Perotti, ojalá algún periodista se lo pregunte, digo, ¿sabrá Perotti por qué lo sostiene? Porque digo, ya a esta altura, si es por convicción y permítame decirlo, gobernador, tengo sospecha que usted participa de estos negocios. Ahora, si es por algún otro tipo de acción de SAIN que en un rato vamos a dar cuenta porque lo denunció un senador provincial y yo creo que hay que hablar de eso, es mucho más grave. Estaríamos sosteniendo un ministro por extorsión. Por extorsión. Y eso sería más grave. Motos, armas, ¿qué le falta? Ah, faltan los chalecos. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta, SAIN? ¿Qué otro negocio quiere hacer? O a lo mejor se trata de eso, hacer negocios y después rajarse. Total, usted vive en Buenos Aires.